Se exagenario fue detenido por la Policía Municipal de Ciudad Fernández y puesto a disposición del Ministerio Público por el presunto delito de violencia familiar. Alrededor de las 2 de la tarde, policías municipales se trasladaron al barrio tercero de Ejido el Refugio a un reporte de violencia familiar. A la llegada de los municipales se entrevistaron con la familia del señor Alfredo de 69 años, quienes dijeron ya no aguantar al señor, pues a cada momento son agredidos física y verbalmente por el sexagenario, solicitando que se detuviera. Ellos acudirían ante el Ministerio Público del Juego Común a interponer una denuncia por el presunto delito de violencia familiar. El señor Alfredo quedó recluido en las celdas municipales a disposición del fiscal investigador y sea quien determine la situación de don Alfredo, que a sus 69 años es acusado por su propia familia de violencia intrafamiliar.